Ay, mi vida No crees que es cosa de juego Yo soy un hombre perdido Desde que te vi en San Diego Ay, mi vida No crees que es cosa de juego Yo soy un hombre perdido Desde que te vi en San Diego Te fuiste para el molino Y yo me vine pa'l valle Con el corazón herido Ahora tienes que curarme Porque yo tengo un dolor Muy dentro del corazón Porque un corazón herido Pa' curarlo con cariño Que llegue el molino Y José Zabaleta El Indio Julio Ay, mi vida Que desesperado vivo Yo tengo el cuerpo en el valle Pero el alma en el molino Ay, mi vida Que desesperado vivo Yo tengo el cuerpo en el valle Pero el alma en el molino Tú debes de darte cuenta Que si por tu culpa muero En todita la provincia Te dirán cuando yo muera Y al pobrecito escalona Lo mató una molinera Eso le pasa a los hombres Por querer de esa manera Por eso prohíben los santos De que un hombre quiera tanto Y como buenos molineros El negro Zabaleta Y santo ya Y santo ya Ay, mi vida Si vieras como suspiro Cuando me paso de largo Por el ramal del molino Ay, mi vida Si vieras como suspiro Cuando me paso de largo Por el ramal del molino Porque me acuerdo de ti Y yo me pongo a pensar Que tan cerquita de mí Y sin poderte mirar Pero yo te voy a ver Pa' dejar de suspirar Pero yo te voy a ver Algún día cruzo el ramal Pero yo te voy a ver Pa' dejar de suspirar Música Música